La Cucarachona, escuela de teatro, donde cada año tenemos alumnos y hoy actúan 66 niños, niñas y jóvenes. Que se llama El increíble viaje del bandido Cucaracha, que han escrito a través de redacciones que yo les dé título en Navidad. Ellos me escribieron redacciones y ellas, entonces cogimos ideas de lo que me habían escrito y a raíz de lo que escribieron, elaboramos el guión un poquito, hicieron improvisaciones y hemos ido montando con canciones y el texto. Estamos aquí en nombre de una asociación, se llama Roxara, es una asociación sin ánimo de lucro, que colabora en la ayuda de los campamentos de refugiados saharauis en Tindú. Bueno, pues hablamos de muchas cosas, de la crianza responsable, de los valores de un futuro, de los jóvenes hacia donde quieren ir. ¡No estamos ganando más! ¡Más! ¡No estamos ganando más! ¡Más! Vamos a hacer la parte de cómo el bandido Cucaracha de pequeño se forma a malo y luego se convierte en bueno y tal. Al final formamos un grupo, la banda del bandido Cucaracha, las perfectas, y al principio no nos llevábamos bien, pero acabamos llevándonos. Soy Sombra, el pensamiento del bandido Cucaracha. Ya estamos todo el rato en escena. ¡Nos gusta de sordes! ¡Rompemos con la regla! ¡Somos indiscinadas! Somos unas más brillantes y nos hagáis ir rectas, porque nosotras somos las perfectas. Pues los de los lunes y de los jueves vamos a hacer una impertemporación, si somos malos. Y los de los lunes van a hacer cómo sería lo correcto y los jueves lo que sería. Hay dos niñas y una mamá. Y las dos tías llaman a la mamá. Y entonces tenemos que ir y una niña se enfada porque no quiere que le demos besos. ¡No soy feliz conmigo! ¡Yo primero! ¡Y un día quisiera estar enamorado! Yo soy Laura Paricio. Yo soy Blanca de la Fuente. Yo Eva González. Y somos parte de un anuncio del teatro. Presentamos un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!